El rey del zodiaco Por eso nadie lo pone en duda Leo es el que lleva el sol por dentro y por fuera Al que le gusta brillar y si no ve su brillo cuidadito Porque son capaces de bañarse en diamantina Para que apreciese el brillo y brille de su majestuosa personalidad Ay bueno, ¿qué quieren? ¿Son encantadores? Además de que no le dicen que no a la pasión Al contrario, te arrastran a ellas solamente para escuchar que les digan Eres el mejor Wow, nunca había tenido un amante o un amante como tú Eres lo máximo O mejor aún Eres un dios o eres una diosa Los leones son muy buenos casi en todo, mis ángeles Así que en el tema de la pasión Pues digamos que no es la excepción Pero eso sí Son arrogantes Hasta más no poder No esperes que te den las gracias Por reconocerles sus virtudes Son reyes, caramba ¿Qué esperabas? Pero tú sí que vas a reconocer que te van a hacer arder en el deseo Y consumirte en su pasión Sí, ya sé, Ave María, ¿verdad? Guapos, majestuosos, agradables y todavía buenos casi en todo Incluyendo en el tema de la pasión Ay, madre mía Qué susto, ¿verdad, mis ángeles? Pero bueno, ¿yo qué quieren que les diga? Si yo sé que muchos y muchas de ustedes que me están oyendo Más bien están diciendo No, cuál susto, abuela Qué fantasía Pero espérense, todavía no acabo Si el león está de cacería No va a escatimar en atenciones En halagos En regalitos Ah, porque eso sí, mis ángeles Si lo vale el motivo de sus pasiones y alegrías Por supuesto que son muy generosos No solamente en invitarlos a salir a buenos lugares También en regalitos y detallitos Porque ahí donde los ven También tienen su vena romántica No olvidemos, mis ángelitos Que estos recios y feroces leones Cuando están enamorados Son unos tiernos y mimosos gatitos Les encantan los detalles Los arrumacos, los mimos Así que esa hermosa dama O ese hermoso caballero Como buen gatito Le van a encantar los juegos Sobre todo los de la pasión Y entre más corra Ese motivo de sus pasiones Y alegrías Más interesados van a estar Pero cual gatito Que cazó al ratón Una vez que el ratoncito ya no se mueve ¿Qué creen? El majestuoso león pierde el interés Bueno, ¿qué quieren? ¿Algún defecto tenían que tener? De Leo luego como que se me quejan De que es que son bien infieles Mis ángeles Es que tienen lo suyo Y no pasan desapercibidos Y pues Y ellos luego dicen Como dicen aquí en mi país Mis ángeles Ay, pues ¿qué querías que hiciera? Te engañé con el cuerpo No con el corazón No, no Yo no quería Es que me obligó Mira, tan coqueta O tan coquito Pero yo solo te amo a ti Y no les mienten, ¿eh? Los leones Pues si les ponen de modo las cosas Y a ellos no les desagrada la persona No le van a decir que no a la pasión Pero la pareja Es la pareja Y estos adorables leoncitos Están en esa zona Donde si le tocan a la pareja Ahí se van olvidando del león Los leones se aburren fácilmente Porque ellos lo que buscan Son criaturas que se den a valer Esas personas que no se entregan fácilmente Pero que sean traviesas Que sean coquetas Que sean divertidas Apasionadas Y por supuesto Bonitas O bonitos Ay, bueno, mis ángeles Un ser guapo Para otro guapo Yo digo, ¿no? Precisamente por esto Tal vez los leones No son los reyes De la pasión Porque los leones Son muy delicados En ese asunto De elegir una pareja Aunque sea para un rato Los leones, mis ángeles No batallan Para conseguir pareja Los leones Los leones derrochan pasión Derrochan encanto A ellos les encanta Probar un poquito De todo Son muy divertidos Y por supuesto Ellos mandan Tampoco no se crean Que la pareja Manda en la relación No, no, no Pues como creen Ellos son los reyes Y como tales Se sienten Por eso luego dicen Ay, es que los leones Son muy arrogantes Son egoístas Y sí, sí es cierto Aparte hay que poner Por ahí también Que son muy difíciles De atrapar Y son sumamente Sensibles En su ego Caminan súper seguros Por todos lados Hablan con todo el mundo Pero eso sí Aman que les digan Que son lo máximo Que son guapos Que son agradables Ay, ya sé Qué horror Y no es mentira Porque sí son Pero cuesta Reconocerlo Mis ángeles Porque después Es como los baja Uno de la nube Si ya de por sí Y luego ahí va uno A reafirmarles Pues imagínense Nada más Ah, pero luego decimos Es que es bien arrogante Es bien creído Claro Así los hacemos Pero fíjense Que a pesar de todo esto Los leones Cuidan mucho su imagen Así que antes De cometer Un pecadillo De pasión Ellos van a considerar Que qué pasa Si la gente Los va a ver Diferente Así que los leones Van a considerar Privadas Esas relaciones Que tienen Fuera de su matrimonio O del noviazgo Si es que lo traen Incluso Si son solteros Si traen por ahí Alguna persona Que los vuelve locos Pero es una persona Poco recomendable También van a mantener Este tipo de personas En secreto Así que con los leones Creo yo Que hay que pensarlo Dos veces Y hay que poner Muy clara De qué va La relación No solamente Para la persona Que sale con ellos También para los leones Porque si algo odian Es que los estén Molestando Continuamente O que se viole De alguna manera Su privacidad El que se les anda Investigando Si son casados Solteros Si tiene el noviazgo Si tiene el novia Pone de muy mal humor Y sus amiguitas Y sus amiguitas Se los van a agradecer Sobre todo Si hay alguien Detrás de ustedes Envíenle este video Para que también Ustedes puedan decir Aquí hay Pero no para todos Ni para todas Y ahí se pueden Obliguen a sus amigos A que se suscriban Al canal de la abuela Porque somos muy poquitos Y ya deberíamos De ser más Así que obligar A esos amigos Tienen que suscribirse Al canal de mi abuela Punto y fina Pero bueno mis ángeles Bendiciones Que tengan una excelente Tarde Y ya saben Y que no se les olvide Los quiere su abuela Virtual Mil gracias Por su tiempo